Ah Está a nivel 4 Ay, por Dios Vamos Luego si hubiese atacado al mono Vale, o no Joder, chaval Mierda Nos dan todos los morros Bueno Bueno No sé si lo ha dicho Creo que no lo ha dicho Pero bueno Yo creo que no Muy buena Es equipo Vale, hemos pillado dos veces Vale Vamos rápido Vale 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 Vale, cuidado Salo Oh yeah Pero vete, pero vete, pero vete Vete de ahí Vale, podemos apañar esta partida Esta partida la podemos apañar Esta partida la podemos apañar La podemos apañar como sea Esta skin, con esta skin voy a jugar Pero muchísimo No os hacéis una pequeña idea Vamos a iros para allá Hasta luego Ojo, tengo ulti Bueno, 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 bueno O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué me está pasando, señores? ¡Oh, Dios mío! Perfecto Y otra Vale, 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 vale Valiendo Se escucha Perfecto, se escucha bien Dicho que me alegro Vale Joder Joder Bd 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 ¡Gracias! ¡Ay, me lo han liado! ¡Aaah! Me lo han liado, parda ¡Ay! ¡Qué liada! Isma Carmon, bienvenido ¡Ah! ¡Qué liada, tío! Vale, no ha comprado nada Si se lo hacen, bien Si no, tiro... Pues si acaso Bueno, voy a por esto Jolines, jolines, jolines Me acabo de lavar Muy buena Vaya equipillo, vaya equipillo Sí, si me las iba a comprar, pero... Hemos durado... No hay menos La verdad, nuestra duolane... No es que lo haya hecho demasiado bien La verdad, no lo ha hecho demasiado bien Oh, Dios mío Vale Vale A ver un momento Vale, un momentito Vale Ok Ok Vale Ahora sí Vale, no se ha perdido nada Vale, perfecto Valiendo Venga Venga, va Ahora sí Ya tenemos un poquito más de suerte Compré el paquete de 8.000 Si te digo la verdad Music is love Music is life Yanus Music makes me lose control Vale Every freaking day Every freaking night Ahí está Vale 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 Estoy en directo Claro que sí Hombre Claro que sí En directo ¿Quién va solo? A Sean Xin Tian Va a ir solo lane A ver A ver Un momentito Papapapapapa Papapapapam Papapapam A ver A ver un momento Vale, ahora sí Perfecto Vale Uy, otro Janus en medio Inquietante Benna ¿Quién es Benna? La B O sea, un nivel Un nivel Un nivel pero increíble Por parte de todos, eh Por parte de todos O sea, yo reconozco que Aquí en Twitch Sigo a varios De los jugadores Y es impresionante El nivel que tienen Cómo juegan Es increíble La verdad es increíble Increíble Creo que Uy, qué bajito suena la voz Barracuda es Un fenómeno La verdad Barracuda es un fenómeno Es un fenómeno La verdad Barracuda es un fenómeno Aunque yo creo que De los primeros que seguí Creo que es Barracuda Pero otro que me llamó Muchísimo la atención Es La Scythe Del antiguo equipo Dignitas Y de EGR Ahora mismo Joya Cuda Está bien Está bien Eso Vale No está aquí Voy a meter los minions Muy rápido Me parece a mí Vamos ¿Quién va a jungla? De los nuestros Jibo Madre mía Vale, cuidado Cuidadín Vamos Fuera Vamos Vamos rápido No está hecho No está hecho No está hecho Cuidado Vete de ahí Se la están jugando mucho De paradigma Hasta luego Lucas No sé por qué he tirado La ulti para allá Pero bueno Ok Inquietante La verdad No lo sabía Minions Perfecto Me vuelvo Pues no lo sabía La verdad No tenía ni idea No tenía ni idea También teníamos Al equipo español La verdad Con el gran Warchi Un fenómeno La verdad De todas las cosas Como son Es un fenómeno Vale Me la he liado Un poquito Warchi No Yo pensaba Que Warchi Estaba ahí Number one ¿Eh? Como un lamar Uf No me ha dado de milagro No me ha dado de milagro Tío Le ha faltado El pelo De un calvo Me estoy viendo Que voy a saltar Por aquí detrás Muy buena Muy buena Hemos hecho el lío Ahí les hemos hecho El lío Un poquito Muy bien Vamos Vale Ayudamos ahí A los compañeros Un poquito Madre mía Vale Perfecto Se han puesto ahí Se han alineado Muy bien Vale Tenemos 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 Muchas gracias Compañero Vale Me vuelvo Vale Vamos A ver si le ayudan Al compañero Ese hombre Ayudarle No me seáis Tío De vuestro pueblo Como 5000 Oh my god ¿En serio 5000 puntos Tío Muchísimo Oh dios mío Oh shit No tengo ulti No tengo nada Tío Menos mal Pero si quieres atacar Que no me entere yo Vale Vale Madre mía No sé si les he dado Pero bueno No sé si les he dado Me parece que se van a retirar Esto, ¿eh? Me parece a mí que se van a rendir estos Dentro de poquito Se van a rendir dentro de poquito Pues sí, parece que estamos entrenando, tío Vamos Ok Voy por allá 2 y 2 Yo creo que se van a rendir ya, ¿eh? O sea, no van a esperar Se van a rendir No sé dónde están Bueno, pues están jugando Uff Se ha reventado el ojete, machote Muy buena, colega Y se ha tirado la ulti Muy buena Bueno, pues se van a rendir Si esto no cambia demasiado ¡Uh! Se van a rendir Ten cuidado que te matan Chato Ok Los servers Pues sí Pues sí La verdad Las cosas como son Hasta luego Lucas Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísima! ¡Muy buena compañeros! Madre mía Estamos reventando Pues sí, la verdad Sobre todo mejorarlos Cuando Juegan a este juego Muchísima gente Me cago en la mar Mierda Retirada, por Dios Uf, me he dejado mucho Vale Esto ya está Ok Vamos a coger La barra de Tajuti Barra de Tajuti Vale, ya hemos stackeado Todo lo que hemos podido Vale Madre mía Que estoy a nivel Madre mía Oh my god Estoy a nivel 16 ya Vamos, primo Buah, chaval Vaya reventada A tu Atacar Pa' vosotros Que cagada Tío Uf Por qué poco Vale, tiramos torre Tiramos torre 8000 puntos Lol Eso es demasiado Cago en la mar Vete, 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 vete Vete, no ve que te está atacando esto Muchacho Vale Pero podemos hacer otra cosa Hasta luego Cuidado Cuidado Vale Vale Tenemos esto Vamos Muy buena Buenísima No le doy Estamos quietos Desgraciados No le puedo dar Buenísima No está jugando No sé Lo voy a poner Aquí mismo Maybe Aquí mismo No 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 Uno Ay, se ha escapado, tío Vamos Hasta luego Ah, pues no sé cuál tengo puesto, la verdad Buenísima Cuidado, por Dios Malísima Hasta luego No me salgañanes Hasta luego Retirada Vale, está muerta Vale Vamos Me lo voy a poner El de Nuki A ver, el tío nos han tirado la torre No, no sé cuál tengo puesto La verdad Si os soy sincero No sé cuál tengo puesto Venga Claro ¿Qué onda? Está pesado, eh, compañero No sé por qué te han metido ahí, compañero Ahí la lleva Mochuelo Oh, Dios Que me la he comido Por si acaso Y por si acaso O sea Estoy haciendo la partida Bastante bien Muy buena Me podría haber reventado Pobre Yanus Ese pobre Yanus Está sufriendo Lo que no está escrito Muy buena Oh, yeah Muy buena, eh, chavales Muy buena La verdad Ay, que me he pillado El pie Cámona más Con la silla Oh, yeah Ojalá 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 el equipo También acompañase ¿Quién quiere ser Mi amigo? X Detonator ¿Y quién es X Detonator? Ok Ok Bueno, pues voy a jugar una arena No, voy a jugar un asalto Me apetece Jugar un asalto Y lo vamos a dejar por ahí ¿Vale? Y lo vamos a dejar por ahí Ocarim 3000 Bienvenido Compañero Ay, no quiero ser este ¿Quién me lo cambia? Venga Cámbiamelo ¿Quién me lo cambia? Yo no quiero ser este Vale Vale Apolo nada Pues venga Esta skin me mola Esta skin me mola La del granizo Vale Esos tres alemanes Son de clan Seguro Pero segurísimo Son de clan Segurísimo Y bueno Pues este viernes Tenemos un 24 horas Muy bonito La verdad No sé si coger Protección física Salud Este Vale Para cuando tire la ulti Vale Hace mucho que no juego Con Chuck Pero he de reconocer Que este fue De los primeros Que tuve Mi favorito Y bueno Vamos a ver Que tal se da La partida Vale, vale Esto es una fiesta Esto es una fiesta This is a party Escúchame Este tío lindo Que se va a tirar la ulti Y nos va a pillar ahí a todos Para hacerlos tontos aquí Eso Hasta luego Que buena Primera Y este Que hace Madre mía 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 Muy buena Bienvenido Al directo Pues aquí estamos Cuidado, ¿eh? Vale, se ha tirado la ulti para nada Muy buena, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cargas por el follow, boy Por la mar Vamos Nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar Más no puedo hacer, compañero Vete de ahí Porque te van a matar Vale Ok Toma Pues andamos bien, hombre Estamos bien Estamos jugando aquí un poquito Ay, por Dios Matar a ese CanSino Vale El nuevo fenómeno Está aquí Uy Eso se me ocurre a mí meterme ahí Qué buena Buenísima Vale Ok Espera un momento Por favor Vale Bien Maya Maya Riffin Ahí lo llevas Ok Bá Ultimate rifin Muy buena esa. No, no, no. Madre mía Ahí está, compañero Muy buena Vamos Estoy muerto Vale Vale Ah, que nos han tirado la torre Pues toma Pues toma, doble Cuidado, eh Madre mía Jolines, tío Jolines, tío Jolines, tío Madre mía, cómo están jugando el chaval Uno muerto Madre mía Jolines, tío Hasta luego Jolines, tío Vamos Jolines, tío Cómo Cómo Tío Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vámonos No me da nada, chaval Gracias Ay, Dios mío Buah, chaval No, espera, 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 espera Antes de comprarme esto En mi caso Vale Madre mía Madre mía, tío Este equipo promete Quiero decir, no, que no promete nada Esto Uno No I can, I can, I can do Madre mía Madre mía, ¿para dónde vais? Adiós, Apolo No Vale Ay Dios mío Voy a coger la piedra esta Hay que ver ¿Qué es lo que pasa? Polen Espérate Mira, otro Madre mía, tío, equipo Otro Madre mía, tío Qué buen equipo tenemos Imposible Muy buena Pues ha estado bien Ha estado muy bien La verdad Pero Hemos perdido otra vez Bueno, muchachos Chicos y chicas Aquí lo vamos a dejar Por hoy ¿Vale? Un poquito más abajo está El horario ¿Vale? Me voy a marchar ya a la cama La verdad Vale, el próximo es el martes Seis y media Y este se va a quedar Subido En el canal de YouTube ¿Vale? Y poquito más Esta semana iré poniendo cositas en Twitter De lo que se viene Pues se viene Algo importante Nos vemos Que el fin Gracias a todos Nos vemos ompás Y Como Nos vemos Gracias.